El primer perro muerto, aquí hay uno vivo y otro muerto, el vivo se puede comprobar, el estado, aquí falta uno, aquí también tenemos otro que no se puede levantar, este se ve también los huesos, el esqueleto. Aquí tenemos otro, vivo, bastante delgado, aquí tenemos un pastor alemán muerto, como ven no hay comida, aquí tenemos otro, raza mastín muerto, ninguno de ellos tiene comida, aquí falta uno, aparece también fallecido. Gracias. 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 Gracias.